¿Saben por qué estoy tan feliz? Estoy muy feliz porque el 21 de abril será un éxito, porque así Dios lo quiere, y yo sé que todos ustedes están totalmente en sintonía con eso, sé que van a salir, yo he podido hablar con la gente en la calle, los veo animados, los veo animosos, saben que van a salir a las calles, y yo sé que nos van a acompañar, no nos van a dejar solos, porque esto no es de nosotros, esto no es de aquellos que estamos todos los días diciendo que la gente salga a las calles, no, esto es de todos los colombianos, esto es por y para Colombia, ¿sí? Entonces, estoy contento porque cuando me ha recogido un Uber, cuando me ha recogido y he podido hablar con otras personas, pues ellos me dicen, ya lo saben, que el 21 hay marcha, que el 21 hay manifestación, y me dicen, como es domingo, no hay excusa para no salir a marchar ese día, salgo a las calles por mi país, y yo quedo sorprendido y me dan ganas de aplaudir, pero les digo, y les hago el llamado desde ya, a todas las personas, pero en especial a los que van a marchar en Bogotá, y van a ir a la plaza de Bolívar, es necesario corear, a todo grito, el fuera, Petro, Fuera Petro, fuera Petro, en serio, se los pido, se los pido, es necesario grabar a todo el pueblo colombiano y a todos los que vayan a la plaza de Bolívar en Bogotá, estando totalmente llena, full, full, totalmente llena, que todo el mundo grite, fuera Petro, fuera Petro, fuera, es necesario, es necesario. Pero bueno, estoy muy contento porque la gente ha tomado partido, ha empezado a reaccionar a todo esto, pero también estoy contento porque hoy señores, hoy señores, fue el partido entre el Manchester City y el Real Madrid, y todos daban por sentado que iba a pasar el Manchester City. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Santiago Giraldo está hablando del partido de la Champions entre el Manchester City y el Real Madrid? Y mejor aún, ¿por qué voy a hablar del Barcelona, del FC Barcelona, que el día de ayer fue completamente humillado, humillado, por el Paris Saint-Germain, del señor Kylian Mbappé y de Dembélé? Ustedes me dirán, Santiago, pero si esto es un canal de política, ¿qué haces hablando de fútbol? Pues es que les voy a compartir en pantalla una imagen que creo yo que vale mil palabras, pero de sobra, de sobra, para que ustedes se hagan una idea de la sal que representa a Gustavo Petro y del por qué el equipo más exitoso del mundo no puede ser de izquierda, simplemente no puede ser de izquierda. En un lado, tenemos a un equipo realmente de quinta, de tercera división, si le sacamos quizás a uno que otro jugador de su historia, se queda no más que un equipo de tercera división, como lo vemos aquí en pantalla, el señor Gustavo Petro, reunido con uno de los directivos principales, el director principal del FC Barcelona. Recordemos que el día de ayer, insisto, fue humillado por el Paris Saint-Germain, un equipo que nunca ha ganado la Champions, nunca ha levantado la orejona, y ayer fue humillado en casa, ¿no? Allá mismo en Barcelona, humillado por el Paris Saint-Germain. Todos dicen que esto se debe a que el propio Gustavo Petro levantó la camiseta del FC Barcelona, que el señor Gustavo Petro terminó siendo refisal. Pero señores, la mejor comparativa para mirar al Barcelona con Gustavo Petro es compararla, obviamente, con el mejor club de fútbol de la historia, que es nada más y nada menos que el Real Madrid. Miren esta imagen tan bella. Es espectacular. Lo que les estoy mostrando no es mentira. Lo que les estoy mostrando no es una inteligencia artificial, no es una imagen creada con inteligencia artificial, no. Estamos hablando de algo que ocurrió hace poco y algo que representa muy bien, bueno, dónde está realmente, dónde está realmente mis principios y mis valores, con qué club y con qué figuras políticas, ¿no? Aquí podemos ver al FC Barcelona reunido con Gustavo Petro, con el guerrillero criminal, el que tiene a este país patas arriba, y en otro lado vemos a don Álvaro Uribe Vélez, reunido con el que para mí es una de las figuras más importantes de la historia del fútbol, sin lugar a dudas, en cuanto a temas de dirección futbolística y de dirección de un club de fútbol deportivo especialmente, significa que ese señor Florentino Pérez, el presidente del mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Madrid. Y ustedes se preguntarán, Santiago, pero ¿por qué se reunió Florentino Pérez y Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué se reunieron estos dos porcenajes? ¿Y por qué se reunió también Gustavo Petro con Laporta, con el presidente del FC Barcelona? Pues aquí les voy a decir y aquí les voy a mostrar, en vísperas, obviamente, de que el Real Madrid fue el único equipo que logró pasar la semifinal de la Champions, siendo, como les digo, el único equipo español, ya que tanto el Atlético de Madrid como el FC Barcelona fueron eliminados el día de ayer, pero eliminados de una manera realmente histórica también, histórica. Me encanta ver, me encanta ver todo esto, pero señores, la imagen la he sacado de aquí. En pantalla vemos el tuit de Gustavo Petro publicado el 16 de noviembre de 2022. Terminó de salar, terminó de dejar muy, pero muy salado al equipo FC Barcelona. Cada vez que ustedes vean que pierde el FC Barcelona, que lo remontan, que le meten goles en casa, que lo dejaron humillado 4 a 1 en su propio estadio, pues recuerden que lo más probable es porque el señor Gustavo Petro ha tocado la camiseta de su club y su presidente ha hecho alianza con este guerrillero. Veanlo muy bien, está muy bien aquí identificado. ¿Y qué dice el propio Gustavo Petro en su cuenta de X? Pues dice lo siguiente, con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, al que propuse el establecimiento de la Academia del Club en Colombia. ¡Ay, Dios mío! Pobrecitos los hinchas del Barcelona que tienen que ver cómo constantemente su equipo es humillado. Pero fue humillado principalmente por su dirigente, por su dirigente que manchó la camiseta colocándole el sucio nombre de Gustavo Petro en la parte de atrás, en la dorsal. ¿Sí? Mientras él levantaba y la ondeaba en sus redes sociales, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a reunir... Ah, bueno, les comparto el video que publicó la Presidencia de la República, la cuenta de la Presidencia de la República, ya se las voy a mostrar, es realmente espectacular. Yo insisto con esto, los hinchas del Barcelona yo creo que ya pueden, digamos, explicar por qué les va tan mal en el fútbol y por qué el papá del Barcelona siempre será el Real Madrid. A la Madrid, que hoy le ganamos al Manchester City. No daban un peso por el Real Madrid, los barcelonistas, obviamente. Los que sabemos de la historia de este club, no nos sorprendemos. Sabemos que el Real Madrid es, sin duda alguna, el mejor equipo de la historia. Y pasar en Champions es algo que se espera de este grandioso equipo. Pues, la Presidencia de la República publicaba en su cuenta de X lo siguiente. Dice, recibimos en la casa de Nariño, miren a Gustavo Petro reunido con Laporta, al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Y aquí podemos ver, miren, con Antonella Petro, aquí con la ministra Urrutia en ese momento, que terminó siendo expulsada, que tiene en este momento unas investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, que ya, según tengo entendido, salió culpable de todo esto. Y en ese momento, pues, levantaba la camiseta del FC Barcelona, manchando, pues, la camiseta del club, ¿no? Y aquí definirán las zonas de apertura de las sedes. Estas sedes del FC Barcelona, en Colombia, y aquí muestran la calva de Gustavo Petro, porque como está pelón, como está pelón este señor, y se ve, pues, ahí en el fondo se ve a Laporta, ¿no? Se ve a Laporta, aquí lo devuelvo, lo coloco de nuevo, Laporta, y miren nomás quién aparece ahí, ¿no? Laura Camila Sarabia Torres, dice, serán un instrumento de integración social para niñas, niños o adolescentes y jóvenes. El gobierno del cambio y FC Barcelona incentivan el fútbol, a ver, el deporte, el deporte, dice, y aquí la imagen, hasta Verónica Alcocer apareció aquí con Laporta, con el presidente del FC Barcelona. Pero bueno, si entramos directamente a la cuenta, a la página del FC Barcelona, nos deja un poquito sobre esta información, se las voy a compartir, ya en un momento le doy ingreso a nuestro invitado que está en sala, permítame en un segundo, terminamos este tema y le doy ingreso para hablar de las marchas del 21. Joan Laporta, aquí mismo con Gustavo Petro, y dice así, Joan Laporta se reúne con Gustavo Petro, presidente de Colombia. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha entrevistado hoy con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de su visita al país de América Latina para conocer de primera mano los proyectos que están llevando a cabo la fundación en Arauca, en la frontera con Venezuela. El encuentro ha tenido lugar en Casa de Nariño, de la sede de la presidencia del gobierno colombiano en Bogotá, y una vez finalizado el presidente Laporta, ha destacado el proyecto sólido de Petro en la lucha contra... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mentirosos son! Yo no sé qué le vendieron a Laporta, o si es que él se prestó para hablar supuestamente de la manera en la que Gustavo Petro está enfrentando la violencia en Colombia. ¡No! Gustavo Petro ha incentivado que prolifere la violencia en este país, que lo tengas muy en cuenta. Tiene un plan ambicioso para concluir el proceso de paz, dice... ¡Ja! ¡Ay, que paz no tiene nada! Iniciado en el país, ha dicho Joan Laporta. Asimismo, ha explicado que durante la reunión Petro ha valorado positivamente el trabajo de la fundación en colaboración con Save the Children y ACNUR, ayudando a los chicos, chicas desplazados y refugiados a causa de la violencia que todavía se vive en algunas zonas del país. Realmente yo nunca podría ser fanático de este equipo de fútbol que se presta para estas cosas. Ya lo hemos visto que allá también en Europa se han prestado para llevar adelante toda la agenda progresista, ¿no? Cambiando hasta el propio logo del club con la bandera LGBT, lo mismo que hizo Gustavo Petro con los símbolos patrios el año pasado aquí en este país, ¿no? El dirigente colombiano ha invitado además a la entidad azulgrana a participar en un partido en favor de la paz en el país. Pero ¿de qué paz me hablan? Que todavía vive una situación del conflicto en diferentes zonas de su territorio, una propuesta que el presidente azulgrana ha valorado muy positivamente. Bueno, Dios nos bendiga. Pasamos rápidamente, rápidamente a la colaboración que tuvo, por otro lado, Álvaro Uribe Vélez con el presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez. Miren, esto es una imagen realmente espectacular, ¿no? En el fondo de las 14 orejonas, las 14 Champions que tiene el Real Madrid, ¿no? Y aquí podemos ver que le han entregado a Álvaro Uribe Vélez una camiseta que en la dorsal dice Uribe. Ya entendemos por qué es el mejor club de la historia y por qué hoy pasa a las semifinales de la Champions, ¿no? Una imagen realmente espectacular, miren. Miren, ahí Álvaro Uribe Vélez con Florentino Pérez. Realmente no somos iguales, no estamos realmente con Gustavo Petro, no estamos, en este caso, lo digo yo, con el Barcelona, sino con el Real Madrid, el cual tiene unos principios claros y bien definidos. Y nos dice por aquí el Centro Democrático. En encuentro con Álvaro Uribe, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez reafirmó su compromiso para continuar apoyando la niñez y la juventud en Colombia a través de la creación de nuevas escuelas de fútbol en colaboración con la Fundación Rebel, que era la dorsal que veíamos anteriormente. Fíjense en esta imagen tan espectacular, ¿no? Impactante, ¿no? Uribe con don Florentino Pérez, ¿no? Una imagen realmente para la posteridad. ¿Qué nos dice la noticia? Álvaro Uribe se reunió con Florentino Pérez, así fue el encuentro con el presidente del Real Madrid, ¿no? Aquí sabemos y ya entendemos por qué uno es reconocido a nivel mundial como el mejor equipo de la historia y se reúne realmente también con los mejores. El expresidente de la República estuvo en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, en donde recibió un homenaje por parte del Club Merengue, en un evento en el que se selló una estrategia, una estratégica alianza en beneficio de los niños. Unas imágenes, unas imágenes realmente para la historia, ¿no? En encuentro con Álvaro Uribe, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez reafirmó su compromiso para continuar apoyando a las niñas y la juventud en Colombia a través de la creación de nuevas escuelas de fútbol en colaboración con la Fundación Rebel. Se leyó en un escueto comunicado del partido político del exmandatario de los colombianos el Centro Democrático. Estos señores, fue hace muy poco. Esto fue hace muy poco. Fíjese, 20 de marzo. O sea, estamos casi que a nada de cuando esto ocurrió y no podíamos dejarlo pasar y más ahora cuando el Real Madrid pasó a semifinales de la Champions. La presencia del Real Madrid en Colombia. El propósito de esta visita es impulsar el proyecto que se lleva a cabo por parte del equipo español en cuatro ciudades del país. El Educational Football Program, en el que participan cerca de 500 deportistas quienes reciben formación deportiva y un apoyo para el desarrollo de sus actividades. Como testigo de honor de los 15 años de Rebel en Colombia, Uribe fue el encargado de firmar este compromiso por parte de Colombia. Nada más y nada menos que el presidente Uribe, ¿no? En su pronunciamiento, el club ibérico destacó la visita que hizo Uribe Vélez al proyecto que se adelanta en Montería, Córdoba, aprovechando la cercanía con su residencia, el Uberrimo, que queda en zona rural de la capital del Sinú. Además de este evento, Uribe presenciará desde el palco del Bernabéu, el partido entre las leyendas del Real Madrid y el Porto de Portugal, que tendrá lugar en el Coliseo de Portu. Esto ya pasó, ¿no? No es la primera vez que Uribe visita el Templo Blanco, pues es recordada la foto en la que con el también expresidente Andrés Pastrán Arango se tomó en el volante James Rodríguez en la primera etapa al deportista en el Club Real Madrid, ¿no? Pues ahí lo podemos ver, no somos iguales, realmente no somos dos mismos si apoyamos equipos diferentes, con valores diferentes, creo yo que aquí vale la pena, aunque bueno, ustedes pueden seguir apoyando al FC Barcelona, así sea el equipo de Gustavo Petro. Yo seguiré apoyando al mejor equipo de la historia que hoy pasa a semifinales, me gocé el partido de hoy, no se alcanza a imaginar cuánto y yo les agradezco, señores, les agradezco por acompañarme hasta este momento del directo. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de vídeo, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon, así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan!